de la ultratumba, allá en el sótano, para irse a una tumba más, quizás un poquito más decente, pero sigue siendo una tumba. Así es, en la casa de Rodeo es un gran centro de torturas, de torturas para las víctimas y de tortura para los familiares, porque por supuesto para los familiares también, claro, tortura psicológica, tengo información de que a los presos políticos que están enfermos no los han atendido, no les atienden lo que están sufriendo, y los familiares, tienen en este momento, fíjate lo que está sucediendo, la amenaza de decir algo, la amenaza de hablar, la amenaza de denunciar, el terror de los presos políticos que se encuentran en los otros centros de detención, que no es el Rodeo 1, de no denunciar lo que les está pasando y las condiciones en las que están, para que no los trasladen al Rodeo 1, porque la amenaza es si hablas, si denuncias, te pasamos al Rodeo 1. Imagínate, casi será el Rodeo 1, que esa es la amenaza que tienen contra los familiares y los detenidos en otros centros de detención. Entonces, este es el régimen. Tú hablabas antes de irnos a la pausa sobre que esto continúa, a que esto sigue, por supuesto. La represión sistemática continúa a todo nivel en cuestión de la oposición, es decir, del que disiente, del ciudadano que protesta y del perseguido político. Y él no para, es que no para, es que no deja de suceder. Y además de eso, tienen la desfachatez, la sinvergüenzura de ascender a los más señalados por los torturados, por las víctimas. ¿Por qué lo hacen, Tamara? ¿Por qué lo hace Maduro? ¿Por qué son sus leales? Estos funcionarios son los funcionarios más leales al régimen. Gran Cuartiaga es una de las personas de suma confianza de Nicolás Maduro. Gran Cuartiaga hace lo que le mande. Cualquier cosa que le mande, hace. Él es capaz de asesinar, de torturar, de ejecutar las más terribles torturas porque lo mandan. Es uno de los funcionarios más leales. Y por eso lo hacen, porque ascienden la lealtad. Ellos premian la lealtad. Premian la lealtad aunque la persona sea uno de los más señalados por sus víctimas en la Corte Penal Internacional. Esto demuestra que al régimen no le importa. No le importa lo que diga el alto comisionado, no le importa lo que diga la Comisión Interamericana, la Misión Independiente, la Misión de Naciones Unidas que expulsaron. Y en este caso están demostrando que no le importa la investigación que tienen abierta en la Corte Penal Internacional porque están asciendiendo a los más altos responsables. Por lo tanto, que cuando se lleven un susto, cuando haya una acción legal, penal, internacional contra ellos, que no vayan a llorar, que no vayan a decir que ellos no están cometiendo esos crímenes porque es que los crímenes están a la vista. No hace falta ser demasiado experto para darse cuenta de lo que Maduro está haciendo en Venezuela en este momento para tratar de detener el gran descontento social a todo nivel del más del 80% de la población que quiere un cambio. Ahora, pero fíjate, ellos no se dan cuenta de que esa investigación sigue andando y aprovecho para preguntarte porque tú siempre has estado con el tema de la Corte Penal Internacional, el apoyo, el sumar expediente, engrosar ese expediente contra estos delincuentes que están allí. ¿O será que ellos menosprecian o creen que nunca va a haber justicia, que ellos morirán de viejo y nunca va a haber justicia? Sí va a haber justicia, sí va a haber justicia. Ellos no la pueden controlar, ellos no han podido controlar el tema de la Corte Penal Internacional. Las tres veces que han tratado de detener el proceso, las tres veces hemos avanzado y en este momento, en la etapa de investigación, se está determinando la responsabilidad, eso es lo más importante, ¿no? Esto sí lo puede poner nervioso. Fíjate una cosa, en cualquier momento del proceso de investigación puede haber una orden de detención o una orden de comparecencia en la Corte. Y yo creo que ellos están haciendo todo, haciendo todo para que eso venga, para que eso sea posible, ¿no? Entonces, también hay que tener las antenas levantadas, todos tenemos que tener las antenas levantadas. Esa va a ser mi misión desde afuera y mi apoyo a Venezuela desde donde estoy, el día de las elecciones y los días siguientes a las elecciones. Recopilar todo lo que suceda en materia de represión por parte del régimen. Recopilar absolutamente toda la información. Yo tengo información de que grupos de colectivos han ido al lugar donde se distribuyen las armas, al DAES, y allá han ido camiones a retirar cajas de armas. Esa es la información que a mí me da. Y funcionarios del régimen que responden a altos responsables del régimen, van y los acompañan, ¿verdad? ¿Quiénes serían? ¿Quiénes nombres? ¿Quiénes nombres? Tengo nombres. Tengo nombres. Lo que pasa es que tengo que... Te entiendo. Yo soy muy responsable cuando lo denuncio, ¿no? Te entiendo. Pero la información que te estoy diciendo es real. Al DAES, el lugar... Se preparan para el 28. ¿En armas para qué? ¿Para usar el 28 de julio? Mira, hay algo importante, ¿no? El descontento de la Fuerza Armada te dice el número de presos políticos militares que han habido en los últimos seis meses. Es decir, más de la mitad de los nuevos detenidos son militares, inclusive generales de alto rango. Maduro no controla la Fuerza Armada. No sabe. El descontento que existe en la Fuerza Armada es grande. Claro, los altos responsables, ¿verdad? Los que reciben, los que cobran vacunas, los que manejan el oro y todo lo demás, pues ellos no están con el régimen hasta el final. Pero hay muchos miembros de la Fuerza Armada que no cobra, que está pasando trabajo y todo lo demás, ¿no? Claro. Entonces, que no les alcanza el dinero porque es como la gente como uno. Claro. Es decir, los mandos medios son gente como uno que tienen que ver cómo sobreviven con lo que ganan, ¿no? Entonces, fíjate una cosa. ¿Quiénes sí responden al régimen? Los consentidos, los funcionarios de los organismos de inteligencia, los colectivos a los que le pagan para hacer acciones como las que hacen, esos sí responden al régimen. Ellos necesitan, ¿cómo se dice?, fortalecer los responsables de los que reciben órdenes, de los que obedecen órdenes, ¿verdad? De los que son totalmente leales al régimen. Ellos necesitan fortalecerlos. Y esos son los que están a la mano de los bandidos estos, de los criminales como el SEBI y el DGCIN. Y además de eso, la Policía Nacional Bolivariana, que está totalmente ideologizada hacia el régimen, ¿verdad? Y, por supuesto, altos mandos militares. Pero hay que estar muy pendiente de eso porque... Claro. Y hay que denunciarlo porque las armas que tienen los colectivos son distribuidas por la Fuerza Armada Nacional, por este DAEX, el DAEX, que es el que se encarga de distribuir las armas. Entonces, el Estado venezolano es el que tiene... En Venezuela no es como en Estados Unidos que cualquiera compre un arma donde sea, no. En Venezuela el control de las armas la tiene el Estado venezolano y se trabaja a través del DAEX. Entonces estamos hablando de armas de guerra en la calle, porque son armas de guerra. ¿O es que lo utilizas? Eso es correcto, ¿no? Entonces, no vengas a decir que estos funcionarios armados, que están mejor armados incluso que muchos de las policías, ¿verdad? Ah, no, consiguieron el arma no sendón en una cajita de Ariel, ¿verdad? Entonces, hay que estar muy pendiente de todo esto. De todos estos días que quedan, hay que estar muy pendiente de todo esto. Echa la denuncia. Quiero terminar contigo porque además hay suma preocupación. Estaba Tarek William Saad en Rusia, además. Quiero que me opines sobre el tema del 5 de julio rapidito, esas motopiruetas, lo que se ha convertido en un burdo show de Nicolás Maduro y el tema de que ahora a todo el mundo se le acusa de terrorismo. Si tú miras feo a alguien, acusa de terrorismo, que por cierto, Volca el Toro también expresó preocupación por eso. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando a ti te acusan de terrorismo, primero es un delito que no es amnistiable. Eso es muy importante decir. Uno de los delitos que no contemplan en las amnistías, ¿verdad? Sobre todo en el caso de Venezuela, que son delitos que no son amnistiables, son delitos de terrorismo. Por eso es que le meten ese delito a todos los detenidos de los últimos tiempos, ¿no? Para primero ser juzgados en tribunales terroristas que ellos controlan, porque fueron tribunales totalmente creados para esto, para perseguir a las personas, ¿verdad? A los detenidos por delitos políticos. Y segundo, porque internacionalmente, cuando tú nombras este delito de terrorismo, hay organizaciones de derechos humanos en asociaciones internacionales que ven con un poco de preocupación que las personas estén acusadas de terrorismo. Claro. Es otro delito, ¿no? No es un delito político. Son delitos superiores. No es un delito por la patria, por conspiración, por rebelión, sino es un delito superior, como tú dices, ¿no? Entonces, ese estatus, ese refugio que tú pudieras buscar en otro país, ese asilo que tú pudieras buscar en otro país, no digo que nos suceda continuamente, pero sí pone en alerta ese sistema de refugio, ¿no? Entonces, esto es importante y al régimen le encanta este delito, es por eso. Porque primero controla los tribunales en Venezuela, segundo, no es amnistiable el delito de terrorismo, y tercero, internacionalmente, es otra, como tú dices, es un delito que escala, ¿no? En la parte política de persecución. Diez segundos, ¿cómo califica lo del 5 de julio? Lo de las motos. Sí. Eso es bueno, está apología al delito. Porque no nos olvidemos cuántas personas han muerto haciendo esas piruetas en la calle, ¿no? Así es. Entonces, Maduro permite esto porque quiere caer simpático. Pero bueno. Es que porque él quiere ver cómo recupera la simpatía de la gente y entonces comete este tipo de idiotez, ¿no? Que es permitir decir que las piruetas, ¿verdad? Es algo chévere, ¿no? Y entonces lo vamos a poner en un desfile militar, quitándole la institucionalidad a esos desfiles, ¿verdad? Para que sean ahora un hazme reír mundialmente, ¿no? Gracias, Tamara. Gracias por estar con nosotros. El tiempo se comprimió, pero bueno. En una próxima oportunidad estaremos conversando sobre otros temas interesantísimos que siempre maneja. Gracias. Muy amable por estar con nosotros. Gracias, gracias. Hasta luego. Así es. Tamara Sujo, nosotros tenemos que hacer la pausa de esta hora y ya venimos con más del Citizen. ¡Gracias!